Mucho se habla de Resident Evil 4, The Last of Us, entre otros títulos grandes del género e incluso títulos indie, pero nadie habla de juegos de código libre, código abierto, totalmente gratuitos y que nos pueden ofrecer un puñado de horas de diversión como puede ser este el Super Tux. Super Tux es un juego de plataformas como podéis ver que está inspirado y no lo se esconde con el Mario Bros clásico pero aún así tiene su propia personalidad tiene un modo historia bastante largo bastante divertido sus primeros niveles son bastante facilitos pero a medida que vas avanzando el juego se va complicando la cosa y requiere bastante destreza en los mandos. Pasado el modo historia que más nos ofrece pues es un tipo Mario Maker que puedes hacer tus niveles puedes compartir tus niveles con la comunidad e incluso puedes descargar niveles hechos por la comunidad para demostrar tu gran destreza en los mandos. Super Tux Kart como no es un juego inspirado en Mario Kart totalmente de código libre es un juego que permite jugar a multijugador online diría que también de ocho personajes si os juntáis toda una tarde con algunos colegas es un juego muy 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 disfrutable a la par que también desbloquearemos cositas en el propio juego para tener más coches bueno lo típico lo típico que pasa en un Mario Kart o Nitro Kart del Crash Bandicoot pues pasa en este para los fans de Sonic hay un juego totalmente gratuito y de código abierto que se llama Sonic Robo Blast este juego bueno una referencia del Sonic clásico transformado en 3D realmente es un juego que de lo clasiquero que yo soy con Sonic es un juego que me ha sorprendido por el rato que he jugado seguramente le dé una oportunidad y lo juego de bastante más horas de lo que lo he probado porque para mí es nostalgia pura en 3D y nos trae ratos de diversión luego ya partir de aquí si sois fans del erizo azul es un juego vale la pena darle una oportunidad aunque no sea oficial de sega si queréis instalar estos juegos tenéis que venir aquí al inicio entre comillas apuntar l4 que es el Megascript y aquí puedes iniciar Megascript que aquí hay varios programas no sólo estos hay varios vamos a selección y aquí si bajamos hay varias cosas y tenemos pues es este que es el Sonic Blast y si vamos bajando está el SuperTux y el SuperTux Car estos tres juegos se han mostrado están aquí los podéis instalar instalar de esa instalar ítems tardar un rato y podéis tener estos tres juegos instalados y jugarlos en vuestra consola nada ha dicho esto me despido espero que se echéis más ojo a estos juegos gratuitos aunque no sean triple a ni indes y nos vemos en más vídeos y nos vemos en más vídeos